Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Josia Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, to, 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 to! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte y computito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La risa va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Al río Cospa Manurá Ducio mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Y suena Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos de corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lucra La coña Y que perdona Y es Las manitos De Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Te perdonaré Arriba la cuenta Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Los aplausos Y si sueñas conmigo Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo ha pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuente sus sueños Me cuente sus sueños Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Al menos regálame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal Me cuente sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Te estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo daily Como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuente tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Vamos arriba Una más Para el cuaderno de los chicos de aquí a su personaje Son las dos vivos Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Ya Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué me panchaste? Porque me panchaste 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 Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo a la emoción Jesús Tú se Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más No más Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un petado en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me he enamorado de ti Tú me has conquistado y yo Ni como no llorado de ti Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Ya Si de pronto alguien de aquí tuvo mal día Deje que yo les cueste... Cuidado Aquí un soldado caído con el corazón partido queriendo sobrevivir Cuidado me quedan pocos latidos porque ya no estás conmigo estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otros Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Eso es, Grupo, Fronter, y qué personajes Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Música Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más Te la darás Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Llevo Llevo mucho tiempo queriendo Que esto se dé Que esto se dé Música 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 Este party no termina Te busco entre mil lados y no se que hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Es un desastre, una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada de hablar, ni para dar Te vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el derecho Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Ibas de aquí, ibas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Ibas de aquí, ibas de allá Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar Una lluvia de mi rostro nos empapó Y vos te quedaste mal Y vos te quedaste mal Mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar Caminar, nena, sin poder hallar Una respuesta del amor Nada de hablar, ni para dar Nada de hablar, ni para dar Oh, 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 oh Te vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Ibas de aquí, ibas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Ibas de aquí, ibas de allá Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar ¡Chao! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Tambio Valdez! ¡Yep! ¡Eso es una recena más, ok! ¡Ya tendría que estar! Miró tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Ni decí más de atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez Menosiste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Cumbia Cumbia Música 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 Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Ni decí más de atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez Menosiste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué? 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 Como siempre, a la cara, hey, la delio, el jefe, una mano en el cuaderno, mano arriba Perdona si te hago dorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamorado, me enamorado, me enamoré Perdona si te causé dolor, perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te apete, no te apete, no te apete, aún imposible Ya no te apete, aún no te apete, aún no te apete, aún no te apete No te apete, aún no te apete, aún no te apete, aún no te apete ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! Perdona si te hago dorar Perdona si te hago dorar Perdona si te hago odio, pero es que no está en mis manos Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos Perdona si te causa el dolor, perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te amé, ya no te amé, aún imposible Ya no te amé, aún te amé, aún te amé, aún te amé, aún te amé A mí no me amé, aún te amé, aún te amé Si me ha gustado, yo le dije que no me amé No te amé, aún te amé No te amé No te amé ¿Cómo decirle que te amé Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dado todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lucra La conga Y que perdona bien Las manitos de arrea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Arriba la cuenta Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía Los arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Y yo sigo trañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Por un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta vos Y antes era sexo daily Como Shetty y Haley Dos batallas de Haley Para hacerte mi baby Que ponía la mini Y te quedaba divi Y ahora todos los trens Son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar junto Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar junto Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Llevo mucho tiempo queriendo Que esto se dé Hasta cuando tomo Te pienso No sé por qué Mi boca solo quiere besarte Mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance Que hasta los bandidos Se enamoran también Solo déjame ser El que con mano te come la piel Pero también el que te dice Mi amor como amaneció Como dorme usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice Mi amor como amaneció Como dorme usted De mi mente no te saco más Cuando estás conmigo Cuantos tragos te tomas Siento tantas cosas Con los besos que me das No te vayas Quiero estar con vos Y que seas lo primero Que chove al amanecer Mamita como tengo Tantas cosas por hacer No te quiero perder Venimos también esta soledad Pasemos tiempos de calidad Con vos pasamos volando las horas Cuando estemos lejos te vas a acordar El cielo yo te podría bajar Pero eso no serviría de nada Porque vos bebé sos una estrella Una mujer tan bella como ya no hay Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice Mi amor como amaneció Como dorme usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice Mi amor como amaneció Como dorme usted Hey Como siempre Ya tendría que estarlo ok Una más para el cuaderno En queas personas De Monte Grande para el mundo Y pa' mi gente Este party no termina Este party no termina Este es un paro ahí Y si se está No hay Pueblo Sonido Sonido En queas personas Sonidos